Es que yo me he sentido un paquete toda mi puta vida. Si hay algo que me ha caracterizado siempre, es mi complejo de inferioridad. Quiero decir, a tu lado es bastante fácil, más que nada porque yo te llevo más o menos por los pezones. Pero no eres Ignatius Farray, con lo cual hoy no vas a probar de este manjar. No, no, estaría bien porque a lo mejor la manera de aliviar el dolor producido por el picante es mamar directamente de tus pechos. Eso sería muy bonito, a mí me resultaría muy fácil porque los tengo a la altura de los ojos. Pero volviendo al complejo de inferioridad, yo siempre me he sentido una mierda, toda mi puta vida, y sigo sintiéndolo. Yo me levanto por la mañana y digo, ponte a escribir, basura, basura. Y creo que eso es fundamental para mantenerte alerta. Creo que está bien tu posición. A mí me pasa igual en el sentido no de creerme en mierda, pero de sentirme, no ser superior siempre a los demás. Porque eso siempre te va a ayudar a mejorar. Si estás en una posición siempre de esa altura, seguramente pierdas la perspectiva de la realidad. Me parece guay. Además... Pero a vosotros cuesta más. O sea, tú mides metro ochenta y cinco, ochenta y seis. Pero no es una cuestión de altura física, sino una cuestión de altura moral. A mí me cuesta mucho ser y ponerme una altura moral brutal. De decir, soy mejor que tú. Pero los altos lo traéis como un... O sea, lo traéis de serie. O sea, en el paquete del que hablábamos antes lo tenéis puesto. Sin embargo, los bajitos... Estamos todo el rato enfadados. Es verdad. A ver, ¿quién tiene bajito enfadado? Bajito enfadado, por ejemplo. Pues Aznar, por ejemplo. Es verdad. Siempre estoy hablando enfadado. Es cierto. Y sin embargo, un político que era alto, por ejemplo, Zapatero, Zapatero era alto. Muy alto. Siempre, desde el talante. Desde el diálogo. Porque miras hacia abajo. Mientras nosotros que miramos hacia arriba, pues entonces lo pasas mal. ¿Qué teoría más buena, tío? No lo he pensado nunca así. Claro, porque eres alto. Eres alto. Entonces tú has estado siempre en la posición dominante. Hay que estar abajo. Hay que medir metro setenta, que es lo que digo que mido. Y es mentira, porque mido metro sesenta y ocho. Tu teoría tiene fallas. A ver. Leo Messi. O sea, nunca está cabreado. Nunca está... Siempre está... Pero claro, pero tienes que... Claro, pero aquí tienes que añadir un segundo componente. Y es que por las informaciones que me han llegado a mí, Leo Messi... A ver. Digamos que... Bueno, pues le podríamos llamar el tricornio. El tres piernas. Quiero decir, esto me lo ha contado gente que le ha visto, ¿vale?